Usted mencionó esta parte de la filosofía de Asia. Yo estaba leyendo esta mañana sobre unos beisbolistas, beisbolistas que ya están retirados, y prácticamente lo que dice el artículo es que se han vuelto unos budistas por accidentes, porque han tenido que prácticamente vivir con los errores que hicieron en la cancha. Y eso fue lo más difícil después de retirarse. Era vivir con esos errores y todos esos recuerdos buenos y malos. Entonces, a mí me interesa esa parte. ¿Qué pasa con el atleta cuando se retira? ¿Cómo puede mantener una vida todavía saludable sin caer en la depresión o otros problemas psicológicos? Mateo, muy interesante tu pregunta. Viste en la tecla de algo que yo empecé a buscar desesperadamente muy joven. Y bueno, tuve que tocar la puerta en el bloque oriental, porque no encontraba ninguna respuesta en Occidente como muy satisfactoria. Porque bueno, no pasamos de la parte mental. Pasamos de la sofrología, estuve con sofrología, estuve con meditación, todo. Pero me faltaba algo. No me daban los números, no me daba en mi aspecto interior. Y bueno, ahora nos damos cuenta que todo lo que correspondía al ID, 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 el ego, la idea, el pensamiento, las creencias, están revaluadas. Entonces, en el fútbol, el ídolo, por ejemplo, viene del ID, la estupidez, la idiotez viene del ID. Cuando pensamos que todo está fundamentado en lo de afuera, en lo exterior. Tuvimos 100 años casi viendo todo lo de afuera. El gimnasio, los músculos, la cosa, el carro último modelo, la marca, la cosa. A ver, todo eso en este nuevo mundo se acabó. El nuevo ídolo es el campeón interior, lo que pasa por dentro. Y que en nuestra cultura occidental no se trabaja eso. Yo siempre dije, somos emocionales. Y quiere decir, emociones, hay que darle un asiento útil, un trabajo. Pero si creo que soy, porque aquello que hice, cuando no lo tengo, ¿qué me pasa? Me quedo vacío, me quedo... Hay grandes jugadores, artistas, reconocidos, el Burdain, el gran chef, se suicida. A ver, tanta gente que uno dice, Michael Jackson, se mata. A ver, porque fue toda una vida hacia afuera y en función de eso que pensamos que era una realidad. Y eso realmente pertenece al plano del ego, de la ilusión, de lo que no es real. Hoy tenemos que ser más realistas, pero no por eso decir que estamos en el... Que nos vamos a morir todos. Porque si lo primero que hace la inmunología... Ah, te querés morir, morite. Porque lo primero que tenemos que aprender y enseñar los educadores, los entrenadores, es que la inmunología está atada al sistema hormonal. Sí. Y el sistema hormonal depende de lo que tú sientes y lo que piensas. En ese momento, muchos deportistas, nosotros, fundamentamos todo. Vamos, dale, con todo, eres el mejor, eres el campeón. Mira cuánta plata tiene, cuántas mujeres tiene, qué carro tiene. Hoy, eso se acabó. Por eso que las personas que se quedaron sin eso, sin esa plata, sin ese ir, se volvieron nada. Y yo creo que fue Michael Jordan que dijo, yo lo vi en el documental que salió hace poco, el último baile, él dijo, todo el mundo quiere ser Michael Jordan, pero realmente nadie realmente quiere ser Michael Jordan. La gente solo quiere la gloria, pero no quiere la parte psicológica interna de ser Michael Jordan, que no es nada fácil.